770 890 En Marcelino Home encontrarás precios bajos todo el año con una gran exposición en auténticos muebles durante este mes canapés de todo tipo al 50% de descuento somos especialistas en descanso, respetando la calidad colchones de viscoelástica, gel y grafeno con un 50% de descuento sección de 6 loan al 40% de descuento Marcelino Home en Polígono Industrial Ascoy, Cieza Librería Papelería Pitus Pitus, fotocopias desde 3 céntimos fotocopias en color al mejor precio y servicio de fax público Pitus, libros de lectura infantil, aventuras, clásicos, artículos de regalo En Avenida de la Constitución, Librería Papelería Pitus Búscanos, merece la pena Atención Cieza y Comarca Ya tenemos a su disposición el catálogo de primavera de electrodomésticos El Rubio Mira que precios Lavadora 8 kilos a triple plus 300 euros Televisor Samsung 40 pulgadas 340 euros Frigorífico 2 puertas a plus 380 euros Y puedes pagar desde 15 euros en 20 meses sin intereses Con estos precios y esta financiación ¿Quién no compra? Electrodomésticos El Rubio En Gran Vía 4 Cieza Promoción especial en Estética Elby Ahora al hacerte una sesión de láser diodo en piernas te regalamos las axilas Ven a Estética Elby y di adiós a la depilación con el láser diodo Y aprovechate de esta gran promoción solo hasta fin de mes Estética Elby Nuevas instalaciones en Avenida de la Constitución Frente Gimnasio Manhattan Un nuevo centro donde te ofrecemos un más cómodo servicio Con lo último en tratamientos estéticos avanzados Teléfono 637 37 66 11 Estética Elby Mirándote a los ojos imagino que sería un gran placer Poder acompañarte en la aventura de la vida y ser tu perro fiel Toda la noche robar tu beso Sentir tu cuerpo acariciar tu piel Y los acordes de tus latidos Marquen el ritmo de mi corazón Siempre contando el tiempo exacto y que me queda para verte Tu sonrisa me traspasa como un ángel me pervierte Ya mis sentimientos fluyen porque nada ya me influye Voy pa'lante como un toro capotes de amor Tan solo necesito un segundo Para sentirte en lo más profundo de mi corazón Por eso quiero contarle al mundo Planes de bodas, sueños de vida, novelas de amor Mirándote a los ojos imagino que sería un gran placer Poder acompañarte en la aventura de la vida y ser tu perro fiel Todas las noches robar tu beso Sentir tu cuerpo acariciar tu piel Que los acordes de tus latidos Marquen el ritmo de mi corazón Siempre contando el tiempo exacto y que me queda para verte Tu sonrisa me traspasa como un ángel me pervierte Ya mis sentimientos fluyen porque nada ya me influye Voy pa'lante como un toro capotes de amor Y seguimos en la sintonía de Radio Avarán Y como cada martes da comienzo nuestro espacio Agenda Educativa Hoy con otra nueva edición de nuestro programa Que hoy nos trae a muchos niños del Colegio Virgen del Oro Para contarnos muchísimas cosas Porque han vivido muchas actividades Han tenido un montón de experiencias Y esta mañana pues nos llegan de todas las clases del colegio Tenemos de infantil, tenemos de segundo, de cuarto, de quinto, de sexto Y ya pues sin más preámbulo vamos a saludarlos Hay que decir que han venido con sus profesores Con Fran, con Patricia y con Mari Cruz Hola chicos, muy buenos días Hola 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 Qué potencia de voz que tenéis esta mañana Me vais a contar muchas cosas, ¿a que sí? Sí Eso está bien, eso está bien Bueno pues, ¿con quién comenzamos? ¿Qué me vais a contar primero? A ver, ¿qué actividades habéis realizado? Contadme Bueno, buenos días En primer lugar, daros las gracias Por dejarnos participar este año otra vez de nuevo Y vamos a empezar contando Vamos a contaros todo lo que estamos haciendo En nuestro colegio Durante lo que llevamos de curso Pero también nos vamos a contar Algunas de las cosas que nos faltan por hacer En primer lugar vamos a hablar De que esta semana hemos tenido la semana Del libro, la semana cultural Y hemos realizado, ¿verdad chicos? Muchas actividades ¿Sí o no? Sabemos que este año se ha celebrado, ¿qué? El día del libro Vale, ¿pero qué hemos celebrado? ¿Qué? ¿El qué? El cuatro El cuarto centenario ¿De quién de la muerte? De Miguel de Cervantes De Miguel de Cervantes Con Miguel de Cervantes, ¿verdad? Sí ¿Sí o no, niños? Sí Bueno, pues el otro día Nos van a contar que fuimos a la biblioteca Subimos a la biblioteca Los niños de infantil Y de primero Y de segundo ¿Verdad Jesús? Sí Bueno, y que en la biblioteca Mira, primero se van a presentar Los niños de infantil A ver, que no habéis dicho cómo llamáis A ver, venga, empieza ¿Cómo te llamas tú? Jesús Jesús Emilio Emilio, venga El de Ramón Tri Pablo Marta Jesús Jesús ¿Y? Daniela Daniela Vale, estos son Daniela y Judith Judith Bueno, estos son niños de infantil Y de primero y de segundo, ¿vale? Luego se presentarán los más mayores A ver, ¿qué les queréis contar a los ¿Qué les queréis contar a vuestros amigos Que os están escuchando desde el cole? Todo lo que hemos hecho A ver, contarme primero Cuando subimos a la biblioteca ¿Qué hicimos ayer en la biblioteca? A ver, contarme ¿Qué nos contaron? ¿Un qué? Un cuento Un cuento ¿Y quién se acuerda del cuento que nos contaron? Emilio ¿Cómo era el cuento? Emilio, ¿cómo era el cuento? ¿Cómo se llamaba? El asno que... Que se me vio la luna Que se me vio la luna Bien ¿Y qué nos dieron también allí las chicas que había? Un lápiz ¿Qué nos dieron? Un lápiz Un lápiz Un marcapáginas Y un lápiz Y un marcapáginas y un lápiz Muy bien ¿Os gustó la actividad? Sí, sí Vale, pues bueno Desde aquí tenemos que agradecer a la gente de la biblioteca A la animadora sociocultural, Mari Carmen Y a las dos chicas que se disfrazaron Iban vestidas de mozas de manchegas ¿Verdad? ¿Os acordáis? Sí, sí ¿Eh? Y que a los niños de primero y segundo ¿Qué les hicieron a los niños de primero y segundo? ¿Qué hicisteis? A ver ¿Os acordáis qué os contaron? ¿De qué os contaron ellas? De Don Quijote Muy bien ¿De Don Quijote qué leyeron? Un libro Un trocito De una historia De una historia ¿De qué iba la historia? De Don Quijote ¿Pero de él? ¿De qué? ¿Qué pensaba Don Quijote? ¿Qué eran los rebaños? De que la oveja era un ejército Un ejército ¿Y quiso luchar con quién? Contra ellos Contra ellos Y cuando terminamos esa actividad Nos dieron Hicimos un qué? Un marcapáginas ¿De quién? ¿De qué personaje de Don Quijote? De muro De rocinante De rocinante De rocinante Sucio Pablo, ¿tú te acuerdas cómo se llama De quién estaba enamorada Don Quijote? ¿De quién estaba enamorada Don Quijote? Dulcinea De Dulcinea Dulcinea del Toboso Muy bien De Dulcinea del Toboso ¿Y cómo se llamaba el escudero, Dris? ¿De Don Quijote? ¿Pero cómo se llamaba el escudero Que llevaba siempre Don Quijote? El amigo El amigo de Don Quijote Sancho Panza Sancho Panza Muy bien Vamos a ver Aquí hay un niño Que se llama Jesús Que nos va a leer Y nos va a contar Una adivinanza A ver si adivináis entre todos De quién se trata El personaje Que nos va a decir Jesús Venga, empieza Es delcado Con palillo Y si en P Está con libro ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Don Quijote Don Quijote ¿Verdad que Don Quijote? Don Quijote de la Mancha Bueno, a ver, a ver Ahora hay dos niñas mayores Que también nos van a leer otra adivinanza Relacionada con... Venga, María Vente para acá Di tu nombre Preséntate Yo me llamo María Va montado en un burrico Es bajo, gordo y con panza Amigo de un caballero Sancho Panza Muy bien, Pablo Hola, soy Marino De escudo y lanza Sabe Refranes Es listo Adivina, adivinanza ¿Quién es? Sancho Panza Sancho Panza Sancho Panza Bueno, pues muy bien Señorita Marigru Ahora vas a decir tú algo de tu niño Bueno Estoy adivinando mucho Yo llevo tres Estás muy listo, Pablo Bueno, pues ahora Las dos niñas que han venido de cuarto Nos van a hacer una representación De algunas poesías Que ya se aprendieron de memoria Para decir Delante de sus compañeros Por todas las clases ¿Verdad, Adri? ¿Te acuerdas que fuimos a tu clase Y a la biblioteca A deciros unas poesías? Sí Bueno, pues ahora Aparte de estas poesías De los personajes del Quijote También nos contamos una historia Que era ¿De quién era la historia? Que salía un dragón De San Jorge y el dragón San Jorge y el dragón Qué miedo Y el príncipe venía El príncipe venía Sí Y el príncipe mataba al dragón Muy bien, Dris Muy bien ¿Y quién salía también en la historia? Yo Tú no salía La princesa Bueno, pues ahora Vamos a escuchar Vamos a escuchar una vez A Aya y a María Hablarnos de dos personajes Del Quijote Eso es como si fuera adivinanza De Don Quijote De la mano Sí, pero Don Quijote no es Escucha a ver si sabes bien bien De quién están hablando Vale Qué vida la de Rocín El que se queja tan poco Tocarle una mota al loco Metido en tanto trajín Y es que el pobre Rocinante No es ninguna maravilla Se le notan las costillas Y tienen un poco aguante Rocinante Sufre subiendo pendientes Pues soportan su montura Varios kilos de locura Y le faltan cuatro dientes En un jamelgo muy lento Nunca cabalga alope Y además está algo miope Pero vive tan contento Anda como un caracol Siempre llega muy calmado El último a cualquier lado Y es feliz tomando el sol Más es un caballo fiel Igual al paso que al trote Eso piensa Don Quijote No existe mejor corcel ¿Quién es? Don Quijote Don Quijote ¿Es Rocinante? 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 Uh, qué brazo Yo llevo mucho Y yo Don Quijote de cima Soy María Préstame mucha atención A Don Quijote el famoso Una dama del toboso Le ha robado el corazón Me han dicho que Dulcinea No tiene un trato muy fino Que siempre lo hago rino Y que no chilla Berrea Dicen que van alpargatas Que se le escapa algún pedo Y con un dedo Levanta cuatro sacos de patatas Que luce en pleno bigote Un lunar Negre peludo Que por cierto No es menudo Y en candida A Don Quijote Este amor Asombra al mundo Pues la señora Es mandona Bravucona Guasona Y se ríe su sombra Pero el hidalgo manchego La ve delicada y bella Que está loco por ella Para algo el amor Es ciego Dulcinea Muy bien Pablo, muy bien Te lo sabes todo Eso porque estás muy atento Siempre, Pablo Muy bien Bueno, a ver Ahora vamos a Hablamos ahora de los abuelitos Un poquito Y de los papás Y de la gente que ha venido Ha colaborado con nosotros Bueno, vamos a ver Bueno, primero Yo en nombre de mis compañeros De todo el colegio Queremos agradecer Que algunos familiares Papás, abuelos Y tíos de los niños Hayan venido esta semana Hayan participado Y nos hayan contado algunos cuentos Vamos a ver Tenemos que nombrar a Cheru A Pilar Tenemos que nombrar a Luisa A Encarna A José y Amalia Y al Chacha Antonio ¿Verdad Pablo? Bueno Vamos a ver si algunos De estos niños pequeños Se acuerdan De algún cuento O de algo Que nos hayan enseñado Nuestros abuelitos Vamos a ver Le voy a preguntar primero a Marta Marta, ¿cómo se llama tu abuela? Pilar Pilar ¿Y qué nos contó? ¿Te acuerdas el cuento Que nos contó tu abuela Pilar? La ratita pesumito ¿Y qué nos enseñó también? ¿Qué hizo? ¿Hizo algún juego más? En el patio En el patio ¿Hicisteis el juego de qué? Del escondí Del escondí Sí Bueno, muy bien A ver, vamos a preguntarle a alguien más Vamos a ver ¿Te acuerdas Pablo? ¿Cómo se llama tu familiar que vino? ¿Quién era ese que vino a contar también un cuento? Mi chacha Antonio Tu chacha Antonio ¿Quién es tu chacha Antonio? Cuéntanos, a ver ¿Quién es tu chacha Antonio? ¿Qué nos contó? El cuento de las cabritillas y el lobo ¿Y te gustó como lo hizo? Sí Sí Bueno, muy bien A ver, las niñas que hay aquí Que tenemos a Yudí Dos niñas de segundo Yudí y quién Y Daniela También nos van a contar Que vino El abuelito de un niño De Jairo Los abuelitos Y también nos contaron ¿Qué nos contaron? ¿Qué? Un fragmento de qué De qué trozo del Quijote Que es muy importante Muy importante De la de los... Molinos Molinos ¿La de los molinos de qué? De viento ¿Lo hicieron bien también? Sí De la mancha De la mancha Bueno Don Quijote de la mancha Bueno, pues entonces ¿Lo pasaste bien vosotros? A ver Y ahora nos van a decir Emilio y Jesús Vino a su clase Vino la señorita Luisa Es una maestra jubilada En Guida Barán Y que nos contó dos cuentos A ver, ¿qué nos contó Luisa? ¿De qué se dijo Luisa? Es de pollín De la gallina ¿La gallina qué? Martina Martina Marcelina Marcelina ¿Y cómo se vio vestida? ¿Qué se puso? Una peluca ¿La peluca de qué color? Amarilla y el pico Y la tuita roja Madre mía Y el traje era un papel amarillo Un papel amarillo Bien ¿Y al día siguiente De qué vino disfrazada Luisa? De San Jorge Y después el frajón de Don Quijote vestido de caballero Muy bien Jesús, muy bien Lo estás haciendo muy bien Bueno pues nada Pues yo creo que aquí ya se puede ver un poco La Luisa ¿Qué pasó con Luisa? ¿Qué quieres decir tú, Dris, de Luisa? ¿Te gustó cómo lo hizo? Sí Sí La Luisa Buenos días a todos Pues bueno Siguiendo un poco con lo que comentaban mis compañeros y los niños Un poco enfocados a los niños más mayores Este año hemos tenido varias cositas Algunas de las cosas que nos hemos comentado Antes de pasar a otras cosas que tenemos en este futuro inmediato Es que recibimos la visita también de la Guardia Civil En una jornada que está dentro del plan de convivencia Y mejora de la seguridad en los centros Entonces alguno de los niños que nos quiera contar El día que vino toda la gente de la Guardia Civil ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron? ¿Qué vimos? Perros Trajeron perros ¿Qué más trajeron? Motos Chaleco Antibala Chaleco Antibala, muy bien Y una cosa que nos hacían Que nos pintaban las manos ¿Eso para qué era? ¿Para ir chulos? ¿Para salir de marcha con las manos pintadas? ¿Para qué era eso? Que poníamos los deditos encima de un folio ¿Eso para qué es? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué es eso Jesús? Para que sepan Casi el ladrón De la huella Muy bien Así nos enseñaron Cómo descubran a los ladrones A la gente que ha hecho cosas Que no están bien ¿Vale? Con sus huellas Porque yo lo sabía Tú ya lo sabías, ¿verdad Pablo? Yo lo sabía Sí, ¿verdad? Por ejemplo, como un detective Que lo sabes tú ¿Y el perro? ¿Y el perro ese tan listo que llevaban? ¿Qué hacía ese perro? Arañaba la puerta ¿Y por qué? ¿Por qué arañaba esa puerta? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía que buscar a la gente Eso es para saber si lleva alcohol Para saber si el conductor Ha bebido alcohol o no Que sabemos que no hay que beber alcohol ¿Alguna cosa más David Que te gustara a ti de esa visita? Dejaron un casco Ah, yo dejaron un casco Muy bien La verdad es que fue súper divertido Y se portaron muy bien Y desde aquí le damos las gracias Por lo bien que se portaron ¿Cómo David? Cuéntanos tú algo de esa visita Que te gustara David, Marta Venga Las porras Las porras Y también estuvieron hablando De cómo trabajaban Sus animales Y cómo los enseñaban Y nos enseñaron unos cuantos Y nos dejaron probarnos Sus cascos Nos dejaron probarnos Sus chalecos Y nos hablaron De cómo trabajaban Y que ellos nos quieren ayudar Sí, porque eso de que Le decimos a los niños Que va a venir la policía ¿No? La policía viene a ayudarnos Y la policía viene a ayudarnos Porque nosotros somos niños muy buenos Y los bomberos también También Pero los bomberos Los vamos a invitar otro año Que nos vean Claro que sí Bueno, pues Como decía Agradecerle lo bien Que se portaron con nosotros Y esperamos que Que puedan pisar Nos pronto de nuevo Otra de las cosas Que también nos gusta mucho en el cole Y que bueno Que a mí me toca muy de lleno Es el deporte escolar Entonces también participamos Desde las actividades Que organiza la Consejería de Deportes Pues participamos Desde tercero Hasta sexto Y entonces Algunos de los niños Que haya participado En esas actividades Pues nos puede contar Por ejemplo David que es muy deportista Y que le gusta mucho el deporte En qué deporte hemos participado Que le gusta más Del deporte escolar Y todas esas cosas ¿Vale? A mí lo que más me gusta Del deporte escolar Y lo que se me da bien Es carrera de relevo Y Y el triple salto Cuando fuimos al poli También está haciendo Salto de comba El lanzamiento de De una pelota que pesa mucho De la pelota medicinal Y también hicimos al final Una carrera de relevo Donde había dos conos Uno delante de De la plataforma Y uno atrás Había que salir Darle la vuelta a uno Volver Darle la vuelta a otro Y darle el pergamino Al siguiente de tu equipo Y así hasta que diéramos Una vuelta completa Bueno y también participamos En deportes de equipo Como el balonmano Como el fútbol sala Y también los niños De tercero y cuarto Hicieron una cosa Que se llama multideporte En el que juegan A los dos deportes Al mismo tiempo Y nuestra amiga Marta Tú también Jesús Que tú eres un campeón De fútbol Aquí somos todos muy deportistas Nos encanta el deporte A todos Y Marta también nos puede contar Que también participó En el balonmano Que le partió ya la experiencia Sí, jugamos al balonmano Y a mí me gustó mucho Y también jugamos al fútbol Y está muy bien Y como siempre decimos Lo importante del deporte Es que lo pasemos muy bien Aparte de que ganemos O perdamos Que eso es Bueno a veces Cada vez se ganará y otra no Pero bueno lo importante Es que nos lo tomamos muy en serio Y que lo pasamos muy bien También este año Hemos tenido la suerte Y aquí tenemos A la protagonista De la cuestión Que voy a contar ahora mismo Es que en un Programa En un concurso Que hace la Dirección General de Deportes De la Comunidad Autónoma Nuestra alumna María de Quinto Participamos Los niños de Quinto Participaron Su maestra Alicia Pues la verdad Es que hizo un trabajo Muy bueno con ella Y María presentó su redacción Que hablaba del mérito deportivo Era el tema Y María nos va a contar un poco Pues de qué iba su redacción Qué premio le dieron Dónde fuimos Porque pasamos una noche Muy buena también Cuando fuimos a recoger el premio Y María Pues nos va a contar un poco Todas esas cosas que yo he dicho Bueno María ¿De qué iba tu redacción? A ver ¿Cuál fue el tema Que tú elegiste Para hablar del mérito deportivo? De cuando el pozo Estaba jugando Y el portero Estaba muy cansado Y le marcaron un gol Entonces El otro equipo Le Como Marcaron el gol Y el portero estaba cansado Pues el otro equipo Cuando fueron a sacar Dejaron Marcar al otro Se dejó meter un gol Verde una anécdota muy buena Del pozo Del entrenador que hay actualmente Que hace unos años Pues pasó eso Y María A partir de eso Pues le gustó mucho La anécdota Y lo redactó muy bien Y en Murcia Entendieron que Merecía El segundo premio de redacción Y para eso Fuimos a Murcia Un día ¿A qué sitio? ¿Te acuerdas Cómo se llamaba El sitio donde fuimos? De Murcia Un sitio muy chulo Muy grande Donde hacen conciertos Que se llama El Auditorio Regional De Murcia Que está un sitio muy bonito Y allí ¿Qué te dieron María? Un cheque Un cheque ¿Un cheque? ¿Para gastarlo en chuchería? ¿O para qué? Para gastarlo en ropa deportiva En ropa deportiva Muy bien Y además le dieron un diploma Muy bonito Y tuvimos la gran suerte De poder compartir Esa noche Con los deportistas Más importantes De la región de Murcia Estaba el campeón Del mundo de marcha Miguel Ángel López Había gente De todo el deporte regional Y tuvimos la suerte De poder conocerlo Incluso María Se hizo alguna foto Con algunos de ellos Y la verdad es que Lo pasamos muy bien Y bueno Yo para terminar De hablar Porque yo La verdad es que Me gusta mucho el micro Yo me pongo Y no paro de hablar Pero bueno Yo quiero que hables Los niños mucho Os vamos a contar Una experiencia muy bonita Que hemos tenido Este curso Que se llama La Ruta Científica Artística y Literaria Que es un programa Del Ministerio de Educación Que pudimos conseguir Y en el que 32 coles de toda España Participan en una serie De rutas por todo el país En el mes de octubre Fuimos a Asturias y Cantabria Y aquí tenemos Varios de esos niños Que participaron En esa iniciativa Y nos pueden contar Pues tanto Bueno María No se nos fue Pero ahora contaremos Que a otro Que hay Que tenemos pendiente Que si se va a venir Que se lo va a pasar muy bien Pero María Marta Y David Si que fueron Y bueno Y contarnos cosas Donde fuimos Con quien fuimos Que bien lo pasamos O que mal lo pasamos Contarnos cosas Venga Lo pasamos muy bien Hicimos muchas actividades Y también fuimos A un parque botánico Donde Nos ponían Varias preguntas Y nosotros teníamos Que contestarlas Buscando Las plantas Porque ahí estaba La información También fuimos ¿Todo eso dónde estaba David? ¿En qué parte de España Está eso? En Asturias En Asturias ¿En qué otra comunidad visitamos? Asturias sí Cantabria Cantabria Que eso está donde Está en el sur de España En el norte En el norte En el norte de España Muy bien Venga Marta Cuéntanos tu cosa ¿Qué es lo que más te gustó De hoy del viaje? A mí me gustó ir Al Capricho de Gaudí Y también fuimos Pues también visitamos La playa Y fuimos a un museo de ancla Un museo de ancla Muy chulo María cuéntanos tú Algo del viaje ¿Con quién fuimos Nosotros al viaje? Fuimos solos ¿Nuestro cole solo? No ¿Con quién compartimos el viaje? Fuimos con un colegio de Daimiel De Daimiel Que se llama La Espinosa Lleva La Espinosa Y que todavía Nos cuentan los niños Me cuentan que todavía Siguen hablando con ellos Porque se acuerdan mucho de ellos Y bueno Y la verdad es que fue una experiencia Inolvidable Creo para ellos Si no que lo digan ellos ¿Os gustó la experiencia? ¿Os gustaría repetirla? Sí Sí Bueno pues No le gustaría Yo creo que sí le gustaría Pues bueno Y creo que van a tener La más suerte de poder repetirla Lo voy a decir con la boca pequeña Porque todavía la resolución No es definitiva Pero En la lista provisional Hemos conseguido de nuevo Pues que el ministerio Nos vuelva a dar el proyecto Estamos súper contentos Porque en esta Como comentábamos En este 400 aniversario De la muerte de Cervantes Tenemos la suerte De poder participar Si todo se confirma Repito En la ruta de Madrid Y Castilla-La Mancha Donde visitaremos muchos lugares Que se desarrollan Durante el Quijote Visitaremos Toledo Visitaremos Madrid Campos de Cristano Que están sus molinos ¿Vale? Y Marina va a venir a ese viaje Que también está muy contenta ¿Vale? Y bueno Y esperamos poder contaros Muchas más cosas De este viaje a la vuelta Es que seguro que lo pasaremos Muy bien Si todo será así Y yo para terminar Mi intervención Os voy a hablar también De otra actividad muy bonita Que tenemos Que estamos preparando ya Porque el 6 de mayo Vamos a ir a ¿A dónde, Marina? ¿Dónde vamos a ir el 6 de mayo? ¿A qué ciudad vamos? ¿A qué ciudad vamos? A Murcia A Murcia ¿Y qué vamos a hacer en Murcia, Marina? Vamos a ir Al campo de fútbol De De José Barnés Barnés ¿Y en ese campo de fútbol ¿Cómo vas a hacer? ¿Vamos a jugar al fútbol? No No Vamos a bailar todas las danzas Que hemos estado dando Muy bien Hemos estado dando En el colegio Una serie de danzas Los lunes por la tarde Tanto el profe de música Jesús Caballero Y yo Y un servidor Incluso en las clases De educación física Y bueno Marina ¿Cuántas danzas hemos hecho En ese taller? Mucha Mucha danza ¿Y te han gustado a ti la danza o no? Sí Bueno pues en esa actividad También aquí tenemos más gente De las que saben El tema de la danza Tenemos a María Tenemos a Aya María La de Quinto también participa Y iremos con 3.000 alumnos De más de 100 colegios Institutos de la región Entonces ¿Cómo vamos a ir vestidos? Marina ¿Cómo tenemos que ir vestidos? Que no sepa la gente Vaquera azul largo Camiseta blanca De manga corta Y zapatillas de deporte Además llevarán una gorra Y un pañuelo ¿Verdad? Y luego de recompensa Una barrita Una barrita Para recuperar energía Bueno pues Yo por mi parte Lo que tenía que decir Ya no Bueno Aunque mira Ahora que me están mirando A los niños Les vamos a hacer una pregunta Y las danzas Son de Diferentes países De diferentes países Muy bien Tenemos danzas de Israel De Escocia De Irlanda De Estados Unidos Y ahora vamos a preguntar A estos futbolistas Estos deportistas tan buenos Porque yo tengo la suerte También de darle clases De psicomotricidad De educación física ¿Y a vosotros os gusta mucho La clase de cuando voy yo A daros clases? ¿Jasú o Emilio? Sí, sí ¿Qué es lo que más os gusta De cuando voy yo? ¿A qué jugamos? A fútbol ¿A fútbol jugamos nosotros? ¿Sí? ¿La clase de conmigo? Sí ¿A qué jugamos, Jesús? ¿Hacemos cil? Círcuito 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 Y a veces también hacemos Bailes de música, ¿verdad? Sí ¿Y con qué jugamos? ¿Con qué material jugamos? ¿Qué es la clase de educación física De psicomotricidad? Pelotas Con pelotas ¿Con qué más? Con aros ¿Con qué más? Con bancos Con bancos Con conos Hay una cosa Así que nos metemos Por dentro de ella Arrastrando ¿Cómo se llama eso? Un gusano Una especie de túnel ¿Vale? Y lo pasamos súper bien Marta, ¿a ti te gusta bailar o no? Es que aquí también tenemos a Marta Que tenemos la suerte Bueno, a Marta Y también a las dos Martas Y alguna más creo Que son gimnastas también Que les gusta mucho su gimnasia Zaira también ¿Verdad? Contadnos cosas De lo que hacemos ahora En vuestras gimnasias En gimnasia Son muy deportistas Zaira, Marta Contadnos De lo que haces Zaira ¿Te te gusta mucho la gimnasia? ¿Qué me hago? ¿Sí? ¿Y con qué? ¿Qué haces tú en gimnasia? Con las pelotas y los aros Con las pelotas y los aros Y te gusta mucho, ¿verdad? Bueno, pues Yo también me lo paso muy bien con ellos Nos reímos mucho Corremos mucho Hacemos danzas Nos reímos un montón ¿A que sí, Trish? ¿Sí? ¿Nos reímos mucho? Bueno, pues ¿Alguna cosa más que queramos comentar? Yo voy a decir Porque aquí me está diciendo Jesús y Emilio otra vez Que cuando hablan ellos otra vez Y entonces se me ocurre Que ayer Hicieron una actividad muy bonita ¿Verdad? Un postre Muy bien, Jesús A ver, cuéntanos ese postre ¿Qué hicisteis? ¿Un postre qué? ¿Qué hicisteis? ¿Un rollito que hicisteis? Llevaba... ¿Pero cómo se llamaba eso? ¿Rollito de qué? De fruta De fruta De fruta Muy bien ¿Qué hicisteis? A ver, cuéntame Le ponemos una tortita Después me melada de fresa Después ponemos un plátano Cortado Y después fresa Después pera Y después lo atrollamos Después le ponemos un paraguas de valillo Y después le echamos chocolate ¿Y qué hacemos después, Emilio? Dale, envío Después qué hacemos Después de preparar ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo mejor? ¿Nos lo qué? ¡Nos lo comemos! Nos lo comemos Bueno, pero ¿Vosotros sabíais por qué hicimos esa actividad ayer o por qué la hicisteis con vuestra señor María José? ¿Sabéis por qué? Bueno, pues mirad Lo voy a contar yo Porque en febrero se celebró la gastroatea que fue la cuarta semana de gastronomía y donde participa la asociación Astiamud Nosotros tenemos una terapeuta Serezade que vino y que nos enseñó precisamente esa receta que le hicieron en el taller de cocina con los niños que tienen un trastorno que están dentro del espectro autista que se llaman TEA Por eso nosotros como en nuestro cole pues somos muy solidarios y tenemos muchas siempre hacemos actividades para poder ayudar a todos estos niños Pues nosotros cogimos la idea y ayer pues la elaboraron los niños de infantil y les gustó mucho, ¿verdad? Emilio, ¿te gustó hacer esa receta? Sí ¿Tú le aconsejas que el resto de niños que nos está escuchando la haga esta tarde en su casa? Y que se la meriende que es muy buena y es muy saludable ¿Sí o no, Emilio? Sí Vale Venga, ¿queréis decir algo más vosotros? Jesús, ¿queréis decir algo, Emilio? No Sí A ver, aterramar A ver, aterramar ¿Quieres decirnos algo aterramar? ¿No? No Ya es la última oportunidad que os doy, ¿eh? Sí Jesús, ¿qué nos quieres contar? No, porque yo a ver, a ver, a ver se me ocurre otra cosa que hicimos que ya se me había olvidado A ver, lo de él lo que vinieron ¿Sabéis que estamos en las clases? Cuéntanos, Jesús ¿qué tienes tú en tu clase? Te damos juguetes Muy bien Aparte de juguetes tenemos una caja en todas las aulas ¿Verdad, María? Contarnos María y Aya No se puede pelear ¿Qué tenemos en nuestras aulas? Odenador Que metemos que metemos que todos los bolígrafos los los tips los rotuladores todos esos colores que ya nos sirven y las echamos ahí ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué hacemos eso? Para reciclar Para reciclar Muy bien Si quiero coger una cosa Y vinieron de la asociación Yo no tengo contenedor ¿Tú no tienes contenedor en la clase? Sí ¿De ese no? No Tenemos basura Bueno, pues luego lo vamos a poner porque sí que tenemos un contenedor azul donde ponemos el papel ¿Verdad? No El papel limpio El papel limpio Tenemos un contenedor de color amarillo ¿Para meter qué? El plástico Para meter el plástico También el carne Para meter los patos de plástico Bueno La zapatilla En la cabecita Ah, bueno Muy bien Claro Ese es el que metemos en la ropa usada A ver Aquí hay dos niñas de segundo de primaria ¿Dónde está Judy? Y Daniela Que nos van a decir una poesía ¿O qué era? Una adivinanza Que es sobre Es una pequeña una pequeña adivinanza o retaila relacionada con el reciclado A ver Dino Me podrás aplastar tras beber mi contenido pero pero después no olvides echarme al contenedor amarillo Muy bien Eso está muy bien Desde aquí también tenemos que intentar colaborar todos con mantener limpio nuestro entorno ¿Verdad? Bueno A ver ¿Qué más? ¿A quién le he contado más? Maricru Yo creo que ya hemos hablado mucho Yo creo que aunque no se para este curso otra noticia muy buena que tenemos para el curso que viene estamos muy contentos porque tenemos muchas noticias buenas es que también el Ministerio de Educación nos ha concedido un proyecto en el que algunos de los niños que están aquí también participarán que se llaman Centros de Educación Ambiental y el primero del curso del año que viene de septiembre participaremos con otro cole también de Alicante en Zamora en un centro que se llama de Villar de Ciervas participaremos en una actividad muy bonita de Educación Ambiental pero como tampoco sabemos muy bien cómo nos va a ir que seguro que irá bien pero ya el curso que viene lo volveremos lo contaremos os diremos lo bien que lo hemos pasado de las cosas que hemos aprendido y bueno yo creo que yo creo que hemos hablado muchísimo ya de las cosas del cole y si algún niño quiere contar algo decirnos algo ya para terminar Pablo quiere decirnos algo a ver Pablo ¿qué nos quieres contar? Tengo una herida aquí una herida pero esa herida se le está curando ya y tú con lo fuerte que eres se te va a morir eso ya ni te duele ¿alguna cosa más? yo quiero decir una cosa por fin que se note que he venido ¿verdad Jaira? bueno yo quiero decir que el cole Virgen del Oro este año va a ser sede para los exámenes de Cambridge entonces nuestros alumnos de a partir de segundo se van a poder examinar sin tener que ir a Murcia o a Cieza o a donde les toque en el mismo cole para que se les certifique el nivel de inglés entonces a todas las personas que nos están oyendo aunque no sean de nuestro cole si tienen interés en hacer alguno de esos exámenes de Cambridge para certificarse en A1 A2 o B1 también pueden venir a nuestro cole para poder hacer el examen en Abram y no tener que desplazarse el examen lo vamos a hacer el día 27 de junio que es el primer lunes que ya no tenemos cole el primer lunes de las vacaciones así que si alguien está interesado pues solamente tiene que venir al cole a preguntar y le atenderemos con mucho gusto ¿verdad que sí Jesús? claro y ya para terminar también recordaros que tenemos ventana abierta al mundo en las redes sociales en la página web entonces os animamos a que visiten otra página web que se llama virgendeloro.es en redes sociales estamos muy activos en Facebook así que nos buscáis 6 bilingües Virgen del Oro les dais a me gusta y estaréis informados de todas las cosas que hacemos ¿vale? porque ahí bueno a las mamás a los papás incluso a los niños les gusta mucho ver todas las cosas que hacemos y nos podréis conocer un poquito más así que agradecer a Radio Barán que nos haya dejado venir aquí a todos los compañeros que estarán en el cole oyéndonos pues también les mandamos un saludo y a todos los niños ¿verdad? saludamos a todos los niños del cole ¿sí han quedado con ganas de venir? ¿qué les decimos? hola hola ¿eh? ¡Viva la clase de cuarto! ¡Sí! y nada y eso y agradeceros a todos la atención que nos habéis prestado y esperamos que el curso que viene poder estar aquí otra vez contando muchísimas más cosas ¿vale? venga bueno pues yo daros las gracias a vosotros que lo habéis hecho estupendamente que hemos pasado un ratito muy agradable con vosotros que no hemos entrado de muchísimas cosas de Don Quijote de adivinanzas de poesías de deporte bueno yo creo que os merecéis un aplauso os podéis dar un aplauso si queréis bueno pues muchísimas gracias a todos por haber venido gracias también a vuestros profesores a Fran, a Patricia y a Maricruz por haberos traído y por haberlo hecho tan bien como lo habéis hecho vosotros bueno pues os espero dentro de muy prontito ¿vale? ¿vais a volver a venir? ¡Sí! ¿sí? ¡Sí! pues venga pues aquí os espero ¿vale? venga hasta luego chicos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!